Amigos, México juega una vez más el día de hoy, vamos contra Suecia, esta es la prueba final, si México empata o gana, tenemos el primer lugar asegurado, yo confío en que lo podemos hacer. Sin embargo, este es un partido clave para Suecia, esto es matar o morir para ellos, digo, pueden calificar aún perdiendo, dependiendo del resultado de Alemania, pero pues ellos van a salir con todo, obviamente hacer su juego. Pues México con un empate tenemos, yo creo que hoy sí podemos ganar, no creo que empatemos, yo creo que ganamos un 3-0, ando optimista hoy amigos y yo creo que, incluso yo creo que Corea le gana a Alemania, es más, me voy a atrever, con un 2-0. Y el día de hoy vamos a ver el partido en un lugar llamado Pistones, ya había venido aquí, aquí de hecho viví el de Alemania y había vivido algún partido de Monterrey, me gusta mucho cómo se pone, siempre me tratan muy bien, entonces pues he decidido una vez más venir a Pistones a ver el juego y venga, a festejar con todos ellos. Pues ya llegamos con todo de lluvia y todo, ya estamos aquí amigos, esto sigue 0x0, se ve que México está con calma, obviamente otra vez el estadio es mexicano, la mayoría mexicana se escucha cabrón los gritos. ¿Cuánto crees que queda en carnal? 2-1. ¿2-1 van a México? México. Ok, y aquí esta es la arma secreta amigos, este güey le va a Suecia, entonces le traje un regalo que hoy está estrenando. Me dijo que es de la suerte, vayan a Suecia, 2-1. Ay güey, hasta el momento México está esperando un poco más, Suecia tiene más el control de la pelota, hasta el minuto 12 al menos, y muy peligroso Suecia por arriba, obviamente todos miden de 2 metros, en México pues sabemos que no, la gente no es tan alta, entonces el peligro está ahí, pero lo han resuelto bien, lo han resuelto bien. Ok, aquí tenemos un sueco más, a ver por favor, enséyanos tu tatuaje hermano. Arriba la afla. Eso es todo hermano. Ya saben amigos, veneno mata veneno, y como tengo frío, vamos a tomar una manteada. Una manteada. No sé, a mí me pasa que cuando tengo frío, Chicharito acaba de hacer una mano en el área, van a revisar el bar, muy probablemente van a marcar penal a tan pendejo güey. ¡Seroesquinas! Arbitro, árbitro justo. Tengo mis dudas, creo que si era penal, pero que bueno que no lo marcó güey. ¡Sí! ¡No mames! ¡Cálate cabrón! Bien, mela. Ay güey, qué partido tan cerrado, no mames. ¡Tápales! Se acabó el primer tiempo, un primer tiempo que nos deja muy poco, pero pues ahora como es el medio tiempo, y ahora como es el medio tiempo voy a hacer transmisión en vivo de OneFootball, así que no tengo mucho espectáculo que darles hoy amigos, no van a ver ahí echando cadadro con la gente nomás. Ya empezó el segundo tiempo amigos, transmití, recuerden que en los medios tiempo voy a estar transmitiendo los partidos de México, desde OneFootballTV, la aplicación OneFootball, aquí abajo, les voy a dejar el link en la descripción para que las cargas completamente gratis. Y pues ya empezó el juego, ya empezó el segundo tiempo, vamos a ver qué tanto hace México, obviamente todos están aquí, estamos muy nerviosos. Alemania y Corea siguen 0x0, cosa que nos tiene tranquilos, pero, aún. la cabrón a la olla otra vez wey. No puede ser, perra madre wey, gol de Suecia. Estaron solo, estaron solo, que disparara a un metro de Ochoa. Sí. No, venga. Buenísimo el cabrón. Por favor Ochoa, por favor. Venga, en este momento dependemos de lo que hagan Corea y Alemania. México sigue en octavos, pero si Alemania gana, vamos a quedar fuera. A tiro libre, venga, vela, vela por favor. Venga. En este momento, si Alemania mete un gol, se van a primer lugar de grupo, Suecia el segundo, y nosotros quedamos fuera. Vamos al pendiente del juego de Corea, también obviamente, porque si mete gol Corea, ya chingamos. GAS y mete gol Alemania, cabrón. No puede ser, acá se agregar 6 minutos en el partido de Alemania, no puede ser más nervioso. Amigos, vean, estoy temblando de nervios, no puede ser que podamos quedar fuera. Gol de Corea, cabrón, gol de Corea. 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 Se acabó, se acabó el partido, increíble. Lo que nos acaba de regalar Corea. Qué increíble, qué increíble cierre de partido. México no nos hizo gritar goles, pero Corea sí, al menos. Importante si están de Corea, se sintieron mexicanos, Corea es más mexicano que nunca. Recuerden, no hay que olvidar cómo Corea del Sur fue de los que más nos ayudó cuando pasó aquel terremoto, el último terremoto aquí en la Ciudad de México y más ciudades. Corea nos ayudó con eso. O sea, nos ayudan, son grandes seres humanos y aparte de todo, hoy nos meten a los octavos del final. Te amo, Corea. Mi siguiente destino de vacaciones vas a ser tú. Ganó Corea. Qué sorpresa. Hoy no ganó México, pero ganó Corea y con eso nos pasamos a la siguiente ronda. El segundo país. Hoy no sirvió la maldición de tu playera, desgraciadamente. Bueno, sirvió para pasar. Con esta no pierde nadie, se la puso un sueco, pues obviamente iba a ganar. Chingado, pues ni modo. Se perdió, no se jugó bien, pero México está del otro lado que es lo importante, lo que nos mantiene tranquilos y lo que nos mantiene sobre todo con ánimo de festejar. Como podrán apreciar, estamos a punto de festejar cual quinceañeras en el Camacoco del coche. Vamos a ir por toda la ciudad pitando el claxon y yo tal vez mostrando mis senos. Pues nada, amigos, el día de hoy se me olvidó, estaba tan nervioso en el partido que se me olvidó poner un tweet o un story o lo que sea para mandarle saludos, entonces hoy saludo a México, ¿no? México, los amamos, muchas gracias a todos por ver estos videos. Los saludos van para México y para Corea, nada más, exclusivamente. Si estás viendo esto de otro lado, perdón, te quiero y todo, pero hoy no hay saludo para ti, si eres argentino, si eres colombiano, te quiero, pero hoy no hay saludo para ti. Pues bueno, desde aquí, a punto de irnos a festejar cual quinceañera, vanas, que según vi que subiste un story que ya la habías comprado, no te creo nada hasta tenerla en mis manos, tráeme mi matrúchica, ¿cierto? Adiós.